Cumpliremos con el primer mandato de devolver el poder a cada guayaquileno, a cada uno de ustedes. Ustedes son los que mandan un plan de desarrollo sin caridad ni demagogia, un plan de desarrollo con solidaridad y justicia, un plan de desarrollo junto a los ciudadanos, nunca a sus espaldas, un plan de desarrollo siempre, siempre de la mano de ustedes. Sin lugar a duda, las batallas libradas de los siglos pasados, aunque parezcan distintas, en el fondo se parecen a las que debemos enfrentar. Antes por la liberación de una ciudad, hoy por la libertad de cada ciudadano en Guayaquil. La libertad no es esa palabra que se repite diario. Libertad es acceder a servicios básicos, libertad es tener transporte digno, espacios verdes, desarrollo económico descentralizado. Libertad es que cada uno, bajo el principio de equidad, diseñe su futuro. Que cada uno de ustedes diseñe su propio futuro. Eso, eso es libertad.